Alfredo Ramírez Bedoya se pronunció durante la presentación de su gabinete ante la decisión emitida por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación e hizo un llamado a la oposición a favorecer el diálogo en esta nueva etapa. Al gabinete legal que nos acompañará a partir del día 1 de octubre en este gran reto, este gran esfuerzo de gobernar Michoacán. La elección del 6 de junio del 2021 ya fue revisada, valorada escrupulosamente y validada por unanimidad por los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Esto nos da las garantías también de legalidad de nuestro triunfo legítimo, legal, ciudadano de manera contundente en Michoacán. Destacó que esta resolución respeta la voluntad y los sufragios de los michoacanos, a quienes un mensaje en solicitud de apoyo por los próximos seis años, ya que aseguró no solo debía demostrarse el apoyo el pasado 6 de junio. A los demás partidos políticos, a la oposición, nuestro respeto y también les ofrecemos diálogo y la búsqueda de consensos y acuerdos. Sabemos trabajar también en las diferencias. Por lo tanto, también el mensaje de que ya se deje atrás la disputa política, electoral, que ayer llegó a su fin definitivo. Por lo tanto, una nueva era para Michoacán iniciará mañana a partir de la toma de protesta. Es de recordar que la Sala Superior determinó por unanimidad que, si bien existió presencia del crimen organizado en las pasadas elecciones, fue focalizado en algunas zonas del Estado, más no en la totalidad de la entidad, por lo cual no habría tenido injerencia en los resultados de la elección a gobernador. Con imágenes de Alberto Castillo, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.